El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio publicitario. No pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sigo, cierro para el tiempo. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Sigo, cierro para el tiempo. Muchas gracias por el apunte.